El Instituto de Geografía tiene una tradición de 70 años enseñando, investigando y disponiendo el conocimiento geográfico para las personas, sus organizaciones, promoviendo la sostenibilidad de su desarrollo. El geógrafo en general es un mediador entre el medio ambiente y las personas. Estamos inmersos en el paisaje y nos interesa proteger los paisajes, entender mejor cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan las comunidades humanas insertas en esta naturaleza. Geografía es una carrera importante no solamente desde el punto de vista del análisis de los elementos naturales, también es importante desde el punto de vista de las problemáticas ambientales, de los elementos sociales, de la interacción que tiene el ser humano con su entorno. En particular, el estudio de los conflictos territoriales, el trabajo con las comunidades locales es uno de los ámbitos en los cuales nos desarrollamos en el Instituto de Geografía, aportando desde el conocimiento científico para poder trabajar con las comunidades locales. Bueno, el trabajo que realizamos acá, en el humedal de Mantagua, está orientado a determinar la amenaza de tsunami. Y Mantagua, por mantener condiciones relativamente naturales, nos sirve justamente para encontrar el tipo de huellas que quedan una vez que se generan estos grandes eventos. Mediante perforaciones, calicatas, estudiamos estas capas y podemos determinar cada cuánto tiempo ocurren estos eventos. Eso nos permite evaluar la amenaza natural, en este caso amenaza de tsunami. Nuestros egresados son profesionales con capacidad de integración, agentes de desarrollo local y juegan un rol importantísimo en la integración, identificación, interpretación de conflictos socioespaciales. Y los estudiantes tendrán competencias para poder identificar posibilidades de desarrollo sostenible, haciendo una gestión de la naturaleza y de los recursos que administran las comunidades. Para ello, nosotros nos preparamos, estudiamos y ayudamos a facilitar que en el tiempo se vayan diluyendo los conflictos ambientales que hoy por hoy están tan en boca.